¡Hola, hola! Hoy les tengo un video muy interesante en mi opinión, creo que les va a encantar. Les voy a estar mostrando 5 dupes o clones de maquillaje. Llamamos clones o dupes de maquillaje a productos que son casi igual de buenos que los originales, pero que generalmente los podemos encontrar a una fracción del precio, mucho más económicos o que son más fáciles de adquirir. Obviamente los clones no son exactamente el mismo producto que el original, pero en realidad tal vez hacen el mismo trabajo si no es que a veces hasta mejor. Existen muchísimos clones, pero yo nada más les voy a estar mostrando 5 que pude encontrar en mi pequeña colección de maquillaje. Háganme saber si les gusta este video para así yo poder buscar otro 5 y hacerles otro videito. No olviden suscribirse y darle like a este video si les gustó. Ahora sí pasamos al primer producto que es un primer prebase y esta es muy parecida. De hecho, hasta los empaques son semejantes, el mismo color. Este es de Benefit, es el Porefessional y este es de Maybelline, el Baby Skin. Como ven, de tamaños varían un poquito porque este es el Travel Size. La versión original cuesta $31 dólares y esta cuesta $12 dólares. Esta de Maybelline cuesta, me parece que $5 dólares. Este que vale 12 trae 0.25 onzas y este trae 0.65 onzas. Sí es bastante la diferencia a pesar de que este vale 12 y este 5 dólares. Mientras que la versión original de Benefit trae 0.7 onzas me parece y es el precio de $31 dólares. Y este lo que hace es, dice, el bálsamo de los profesionales para reducir el aspecto de los poros. Y este es exactamente lo mismo, dice que borra los poros instantáneamente. La textura de estos productos es muy semejante, tienen un tacto como si fuera un tanto silicón. Aunque déjenme decirles que cuando aplico este producto siento mi piel un poquito más reseca, no como tan grasosa. En cambio cuando aplico este creo que sí mi piel se hace un poquito más grasosa de lo normal. Este lo recomiendo totalmente para las pieles secas. En cambio si tienes la piel grasa como que sí te va a sacar un poquito más de brillo en el rostro. En cambio este te va a ayudar a controlar más. Este su textura es un poquito más gruesa que esta. También tiene un poquito de color, casi nada. En cambio este es transparente. De ahí en más son muy parecidos, sirven para lo mismo. Pero me encanta la diferencia de precios que existe entre ellos. Y lo que me gusta es de que sirven para lo mismo. Este producto lo pueden conseguir en la tienda online de Benefit, en Sephora, en Sears, Macy's. Este en cualquier farmacia, ya sea Wattmark, Dillon's, Target también me imagino. Así que, siguiente producto es muy parecido en su empaque. De hecho son casi idénticos. Este es un poquito más fino, como más elegante. Este es de NARS, el Radiant Creamy Concealer. Y yo lo tengo en el color Mediano 1. Y este es de Maybelline, el Fit Me. Y yo lo tengo en el color Kingset Fair. De hecho, este lo encargué online y lo escogí un poquito más obscurito que este. Por eso se ve un poquito diferente. Pero de hecho hacen lo mismo. Este puede ser un poquito más gruesa su consistencia. Pero este me gusta porque es como si fuera un poquitín más ligero. Lo cual no hace que se te cuartíe abajo de los ojos. Y este cuesta $29 dólares, mientras que este cuesta $7 dólares. Este corrector es de 22 onzas. En cambio este es de 23 onzas. Casi es la misma cantidad de producto, pero a una gran diferencia de precio. Este no contiene parábenos ni sulfatos. Es lo que me gusta y sirve para todo tipo de piel. Ya sea que la tengas grasa o reseca. Igual cualquiera de los dos les recomendaría. Ahora les voy a mostrar este labial de MAC. Que es de la línea Retro Mate. Y este es el Ruby Woo. Que es muy famoso, pero muy famoso y muy hermoso. Un color bello. De verdad es muy bonito. De verdad este es el rojo perfecto. Yo lo estoy comparando con este de Colourpop. Que se llama Creeper. Ya se está borrando el nombre. Y esta es una miniatura que venían 5 de estos por $20 dólares. La versión original normalita diríamos. Es esta que es un poquito más grande. Y este cuesta $6 dólares. Los dos son mate. La única cosita es de que a lo mejor el de MAC puede que sea un poquito más hidratante que este de Colourpop. De igual forma los dos tienen una terminación hermosa. Se ven muy similares. Así que no hay pierde. Este cuesta $17 dólares. Y mientras este cuesta $6 dólares si compras como la versión normal. Así que no sé. Y para mi opinión la versión líquida es mucho más fácil de aplicar. Quiero mostrarles un iluminador que igual es de MAC. Y no porque sea de MAC quiere decir que es de muy buena calidad. Pero de verdad este sí se los recomiendo totalmente. Pero ¿saben? Acabo de descubrir en mi pequeña colección de maquillaje. Encargué esta paletita de la página BHCosmetics.com. Y esta es la que hizo la YouTuber Carly. Que yo creo que ya la conocen. Y es una paleta que trae 6 tonalidades para sombras de ojos. Y 4 iluminadores. Que casi casi son muy parecidos. Estos dos y estos dos. Como que no encuentras tanta diferencia. Mientras que este es un poquito más dorado. Este también. Y de hecho casi esta sombra y este son muy parecidas. Pero como quiera. Como si los ves en la luz. Si puedes ver como que un tipo tornasol. Y yo estoy comparando este iluminador de MAC. Con este tono de aquí. Que viene siendo uno de las sombras. De hecho también puedo. Ver un poquito de similitud en este otro. A lo mejor el de la paletita de Carly. Tiende a dar como que un subtono rosadito. Igual el de MAC es como si fuera Rose Gold. Y este es muy muy parecido. No tiene pierde. Son muy similares. De hecho les recomiendo muchísimo esta paleta. Porque trae sombras bastante bonitas. Trae algunas mate. Algunas brillositas. Abrillositas. Como les digo. Cuatro iluminadores. Que en mi opinión pigmentan muy bien. Están cremositos. No son secos. Y esta paletita creo que cuesta $12.50. En cambio este cuesta. ¿Qué les dije? $37. $32 dólares. $32 dólares. No hay pierde con esta paleta. Me encanta. En mi pequeña colección también encontré este iluminador de gel. Que es de la marca Jelly Pong Pong Cosmetics. Y es en cremita. Y también es muy parecido a este. Puede que sea un poquito más aperlado. Pero de ahí en más. No le veo gran diferencia. Aunque este es en polvo. Y este es en gel. La terminación. Cómo se ve. Ya que seca. Obviamente se ven muy similares. Este tiene un precio de $18 dólares. Y es .68 onzas. Mientras que este es .35. Como quieres más producto. Y este lo puedes aplicar igual en todo tu cuerpo. En los huesitos de aquí. Se ve muy bonito. Otro iluminador que quiero mostrarles. Que es muy famoso. Muy famoso. Es este de Becca. Que hizo con Jaclyn Hill. Yo creo que también ya conocen este producto. Es muy famoso. Este tiene un precio de $38 dólares. Es algo dorado. En mi opinión. Yo lo estoy comparando con este de Colourpop. Que es Wisp. La tonalidad. De hecho muchachas. Creo que me gusta más este. Y he escuchado que algunas lo comparan con el de Becca. Pero el que se llama Opal. De hecho yo no lo veo tan diferente. Los tonos. A lo mejor cualquier cosita. Puede que este sea un poquito más dorado. Y este más aperlado. Eso es todo. Se ven muy bonitos. Este se aplica muy bien. Porque es cremosito. Así que ya saben cualquiera de estos dos. Este cuesta $7 dólares. Me parece. Y este es .15 onzas. Mientras que este es 0.28. Es un poquito más de producto. Pero por $7 dólares no tienes piel. Otra vez quiero mostrarles la paletita. Nadie me ha pagado ni nada. Pero de verdad me gusta esta paleta. Ya que este también lo puedes comparar bastante con este tono de aquí. Que también es de sombra. Bueno muchachos. Eso ha sido todo. Ojalá les guste este video. Y les sirva en algo que es el punto de este video. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!